Bienvenidos a Segundo Noticias con SIGRI. El día de hoy nuestra reportera Carla Gutiérrez Angulo realizará una entrevista al director de Planeación y Desarrollo Municipal de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Adelante Carla. Buenas tardes. A continuación vamos a entrevistar al director de Planeación y Desarrollo Municipal de San Cristóbal de las Casas Chiapas, el licenciado Manuel Gutiérrez Ortiz. Buenas tardes. Y bueno, queríamos comenzar con esta pregunta. En el gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas existe deuda pública y de ser así, ¿por qué? Así es. En San Cristóbal de las Casas Chiapas sí existe una deuda pública contratada desde hace dos o tres años. Estos préstamos fueron a través de la Banca de Desarrollo Nacional, el Banco Banobras, y ha servido para crear infraestructura y el pago de los servicios que se han tenido que hacer en el leyenda de la empresa Cristóbal de las Casas. ¿Cómo se desarrolla la planificación del presupuesto para el municipio? A través de la integración del presupuesto de egresos, tomando en base el del año anterior, en qué rumbos se ha adaptado, cómo se ha direccionado y qué resultados ha tenido. En Chiapas, a partir del 2009, los objetivos del milenio de la ONU fueron incorporados a la construcción política del Estado, por lo cual todo el gasto público debe de ir direccionado al desarrollo humano o relacionado a este. El gasto público en cuanto al porcentaje del gasto público que se direcciona a las obras de infraestructura, estamos hablando de alrededor de un 60 o 70% de los recursos municipales. ¿Con qué se obtiene la mayor recaudación de ingresos? La mayor recaudación de ingresos es a través del cobro del impuesto predial que se realiza en todo el municipio. Estos ingresos marcan el mayor número de recaudación en ingresos propios. ¿Nos podría explicar en qué consiste el ramo 33? Así es como no. El ramo 33 son recursos federales para estados y municipios que los gobiernos federales a través del Congreso de la Unión da para los estados y municipios. En el caso de San Cristóbal de las Casas, en base a fórmulas de desarrollo humano, del número de habitantes, del grado de marginación del municipio, se integra en dos fondos, que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal, o Fondo 3, o el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, Fondo 4. En estos dos fondos se entrega al Gobierno Municipal por parte del Gobierno Federal convenido con el Estado recursos que en el Fondo 3 sirven para construcción de infraestructura pública y en el Fondo 4 nos se hace entregar de recursos para el fortalecimiento municipal, como son algún tipo de recursos para pago de deudas, o pago de servicios de derechos, asimismo para la seguridad pública municipal. Al tener la categoría de Pueblo Mágico, San Cristóbal de las Casas, ¿tiene como destinado algún ingreso extra por parte del Gobierno Federal? Así es, el Gobierno Federal establece el Programa de Pueblos Mágicos, en el cual hay un fideicomiso en el que participan todos los pueblos que tienen esta denominación a nivel nacional. Entonces, por lo cual, San Cristóbal de las Casas sí está en ese listado de poder tener acceso a recursos extraordinarios para programas de mejoramiento de imagen, promoción cultural y algunas otras actividades. Aunque no hay que olvidar que San Cristóbal de las Casas, por segundo año consecutivo, obtuvo la denominación del Pueblo Mágico, Más Mágico, para la redundancia. Entonces, tiene recursos por ahí que se están utilizando para mejoramiento de la imagen urbana. ¿Con qué licitaciones cuenta el municipio? En el caso de licitaciones, en el caso de obras públicas, existe lo que es un comité de licitaciones de obras integrado por integrantes del cabildo y funcionarios del Gabinete Municipal, en los que, de acuerdo a la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, en base al monto de cada obra, se hacen licitaciones de manera restringida, de manera estatal o de manera nacional, de acuerdo al monto del costo de cada obra. Entonces, este comité se encarga de hacer todos los procedimientos para poder tener, en tiempo y forma, la obra a licitar o a concursar para buscar la mejor propuesta, porque la mejor propuesta es la que tenga el mejor contenido técnico. En el caso de adquisiciones, también existe un comité de adquisiciones integrado por integrantes del cabildo y del Gabinete Municipal, en el cual participa, de acuerdo a las necesidades del mismo gobierno municipal, de algunas cuestiones de insumos, de materiales, de servicios o de bienes, de acuerdo a los cuantos también, y en la ley de adquisiciones del gobierno del Estado de Chiapas, que es la que rige, se integran las propuestas, se analizan y se contrata a la mejor propuesta. ¿Cómo es la repartición del gasto público entre las comunidades del municipio? Bueno, San Cristóbal de las Cáceres es un municipio que está en la parte central de Chiapas, en la parte de la zona de los altos, en la parte alta del Estado, colindando con muchos municipios pequeños, y por lo cual es la concentración regional. En este caso, San Cristóbal de las Cáceres cuenta con 98 comunidades rurales y con 320 asentamientos humanos en la cabecera municipal. Entonces, es una cuestión muy dispareja. San Cristóbal de las Cáceres en la zona rural no se le considera como zona realmente marginada, y son zonas con un índice de desarrollo humano muy bajo. Entonces, por lo posible, hay mucha carencia de servicios y de infraestructura. Entonces, en este caso, San Cristóbal de las Cáceres dedica más o menos un 40% de su recurso para infraestructura para la zona rural, para poder ir cumpliendo compromisos de apertura, pavimentación de caminos, servicios de educación, servicios de infraestructura de saneamiento, de agua potable. Y como les comentaba, a partir de este año, el gobierno del Estado modificó y creó una nueva constitución política del Estado de Chiapas, en el cual ya por mandato del Congreso del Estado, los objetivos del milenio ya están a nivel de la Constitución y deben de ser observados y deben de traducirse en cada peso del presupuesto que se gante y que tenga también un justificante social del gasto. Durante el tiempo que lleva el gobierno municipal, ¿qué es lo que más le ha generado gastos? Pues, llamémosle a gastos, puede ser, son programas de inversión, en este caso la obra pública municipal, el pago también de nómina, es bastante elevado, el pago también de servicios que se dan a la comunidad, como el alumbrado público, el pago de energía eléctrica del sistema de agua potable municipal, son, tal vez, las cuestiones que más gasto tienen al ayuntamiento municipal. En cuanto al gasto del municipio, ¿en qué rubro se hace la mayor inversión? Pues, tal vez serían en varios rubros, como les comentaba, en cuanto a los objetivos del milenio. En cuanto a la estructura administrativa del municipio, ¿qué instancias participan en los procesos financieros? Participan, primeramente, en la tesorería municipal, que es la encargada de construir los diferentes presupuestos de ingresos y de egresos. Participa también en el cabildo municipal a través de la Comisión de Hacienda Municipal. Participa la unidad de planeación, donde está su servidor, participa la Contraloría Municipal y la Sindicatura Municipal. Son las instancias que, de alguna parte, entre cabildo y dependencias, participan en todos los procesos financieros que tenga el municipio. ¿Nos podría decir cuál es el proceso de contratación del personal? De acuerdo a los espacios vacantes, la Oficialía Mayor, a través del área de recursos humanos, pone a disposición las plazas vacantes, pidiendo toda la documentación necesaria para cubrir el perfil que piden el espacio, si hay un perfil profesional, la experiencia, las condiciones de trabajo, el sueldo, todo. En base a esto, pues ya se hacen exámenes de oposición, en donde los interesados llegan, presentan su documentación, hacen el conocimiento del área de recursos humanos, toda la información. Después ya aplicándoles este examen, que tengan la mejor calificación y las mejores aptitudes, a quien se contrata para tratar de que, de esta manera, los servidores públicos tengan un mejor desempeño en sus labores, apegándonos a la normatividad vigente, que nos habla de la transparencia pública ahora en la rendición de cuentas. Y por último, ¿cómo se da el control de los salarios de esto de personal? Los salarios, existen tabuladores de salarios, de acuerdo al puesto a desempeñar, a las funciones a desempeñar. Existe un tabulador que debe ser trajido por el Congreso del Estado, a propuesta del Cabildo Municipal, en el cual, de acuerdo a las funciones, como les decía, a las responsabilidades, pues de esa manera se va teniendo un control en los salarios, para que no se salgan de estos tabuladores, que de acuerdo a cada uno de los puestos debe de tener el control de sueldos. Para que sean sueldos, se coorden al trabajo, a la realidad y a las posibilidades también económicas del municipio. Bueno, muchas gracias, agradecemos que haya tomado nuestra llamada y que tenga buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el servicio y muy buenas tardes. Gracias, Carla. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos mañana en Segundo Noticias. Gracias, Carla. Gracias por ver el video.